GATON DAPOLE Bueno sale jugando Bien, dale vébelo Buena, 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 buena Ay no llega, no llega Si, lleva, lleva ¡Se entró! ¡Ay la toca el arquero! Un departamento Uno no, cuatro En un atletico Loco Tuve esto Un atletico Ecrítencia Hoy De Sol Pon ¡Bien! 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 ¡Vamos, Boca! ¡Gol de Boca! ¿Mucho ahí Juancho? Juancho de cabeza. Juancho de cabeza. La tocó el arquero pero llegó por el segundo palo Juancho para corregir la trayectoria del balón. Colocar el 1-0. Ahí lo canta Juancho. ¡Dale, Juancho! Poco de la Argentina, bien, bien. Primera era Perón, le queda a ellos. ¡Uy, Taquito! ¡Silva! Gol de Argentino. Gol de Argentino el tanque Silva que no festeja. Gol. Te dije que el tanque Silva tenía miedo. Se levanta a dos, se empata Argentino. Y la doce más se levanta. ¿No lo viste? Gol de Argentino. Mala noticia. Uno a uno. Y la boca. La bombonera más canta cuando hace el gol del rival. Mirá. No te estamos inventando nada. Esto. Esto es boca, amigos. Uno a uno. Bueno, uno a uno. Están empatados los dos enteros del campeonato. More. Much por. Muy bien. ¡ muchas gracias. Gracias por ver el video.